La Tumba de las Luciernas La Tumba de las Luciernas Un bombardeo en la época de la Segunda Guerra Mundial En Japón Y bueno, las dificultades que tienen que atravesar para intentar sobrevivir Haciendo que el mundo a su alrededor es un caos Y parece que nadie está dispuesto a hacerse cargo de estos adolescentes Perdón, ¿por alguna casualidad estás dibujando? No, no, por ninguna casualidad estoy dibujando Tenía miedo de estarme perdiendo algo Ah, perfecto, me parece muy bien Sí, perdón Este... Como decían, ¿no? Este adolescente y su hermano infante Que más o menos son dejados a la buena de Dios Para intentar sobrevivir en tan cruenta situación como puede ser La guerra y la destrucción total de todo lo que conocían A lo que más que quieras agregar No, no, estuviste bastante bien Bastante, bastante bien Muy bien, muy bien Este... Estoy oxidado... ¿Qué no? Cinematografía Cinematografía De La Tumba de las Luciernas ¿De qué estamos hablando? Bueno... La Tumba Es una película animada El estudio Biblia generalmente Que yo sepa, trabaja todo en animación Y bueno, es otro más de... A mi parecer, lo que fuera otra de las grandes entregas Una animación muy pulida Con mucho esfuerzo en todo lo que es Todos los detalles que nos van mostrando esta época tan difícil De la... Bueno, la historia japonesa Creo que... Que hubo mucho esmero en todos los ambientes En demostrarnos a toda la gente Y que todo lo hacen con mucho de nada mismo Constantemente la película se siente que está Digamos, como mostrándote un cuento maravilloso Pero que también tiene su parte de cruenta De la dureza de la guerra Y la situación particular esta De estos niños y demás Pero bueno, definitivamente yo diría que Que la película constantemente te está llevando a esas emociones Te muestra... Te hace todo un paseo por lo... La dulzura de estos hermanos Y... Lo difícil de la situación a su alrededor Y siempre con un detalle increíble Que me parece que logra mucho mostrarnos esto Que también es algo típico de... De estudio Ghibli, ¿no? Que sus películas son muy cargadas de emoción Y... Y como... Digamos, como... Con cierta facilidad nos hacen ver por ahí La... Lo que te diría que es la... La belleza Del mundo cotidiano La belleza de... Que por ahí a veces se nos escapa Bueno, para ello lo tienen ahí En la punta de la mano Dispuesto ya a mostrártelo en cada una de sus escenas De toda índole Porque en esta película, no O sea, Ghibli Tiene mucho de... Lo fantástico, ¿no? Muchas de sus películas Son de mundos de fantasía ¿Tenés algún ejemplo? Porque yo no Sí, por supuesto Tenemos... El castillo vagabundo O el castillo en el cielo Nauzica Eh... Después tenés películas Bueno, El viaje de Chihiro Ponyo Ahí Para tirar por arriba Tenés películas que... Bueno, mi vecino Totoro Tenés películas como Porco Rosso Que transcurren también en la segunda guerra mundial Y tratan de un aviador italiano Solo que es Un cerdo ¿Y alguna que yo pueda haber visto? ¿Alguna de las que vimos para nuestro blog? No me acuerdo si vimos alguna ¿Tal vez Porco Rosso? No me acuerdo ahora si la habíamos visto No, esa no Este... Entonces no Bueno, continúa, perdón Yo para saber si tenía alguna referencia para mí mismo No, no la sabía Este... Bueno, películas que muchas veces Bordan en lo fantasioso O el elemento O el realismo mágico Si querés decirlo Porque por ejemplo En Porco Rosso Solamente se trata de Como te dije Un aviador italiano Un gran aviador italiano Eh... Que sencillamente Te da la casualidad Que es un cerdo Nunca se explica Nunca se repara en eso Simplemente es lo que es ¿No? Algo que podría pasar en Catch 22 también Sí Y aún así no lo dejan irse Uh-huh Eh... Y en este caso Es una película Que está completamente plantada En... En el realismo ¿No? No hay... No hay otra cosa Sino... Eh... Digamos Un acercamiento total A... A bueno A las durezas de la guerra Y... Aún así Ellos encuentran la ternura Y la belleza Y... Todo esto Con sus varios momentos De tristeza Eh... Así que me parece Que es una entrega excelente La animación Me parece que es Eh... Impecable Como digo Muchos detalles Mucha... Mucha belleza En todo lo que hacen Eh... Hace mucho Diciembre Y por ejemplo Hay un detalle Que no me acuerdo Que es la música Tanto me había interesado O no la música Así que Entiendo No puedo comentar En el aspecto del sonido Solo que en su momento Tampoco me pareció Eh... Eh... Que hubiese nada Negativo Pero no puedo Profundizar Bien Le aclaro a quien escuche Que sé que No toma notas Así que está hablando De una película Que vio hace Dos meses O más Más Hace dos meses y medio Eh... Totalmente de memoria Por lo que intuyo Así que perdónenlo Si... Si algún detalle Se le escapa Paso yo Vamos Bien A mí la cinematografía Me encantó Acá no vamos a discutir Hubo un estilo Eh... Muy marcado En la manera de dibujar Eh... Los trazos Muchas veces se veían Directamente de las líneas A mí me gustó mucho La simpleza Eh... Noté lo que a mí me gusta La mano El músculo Como digo yo Yéndonos a la música Eh... Y por ejemplo Lo marqué en ciertas fogatas En ciertos fuegos Que encendían Me gustó lo manual Que... Que se veían Esos fuegos No hubo grandes La compraba todo el tiempo Con Paprika Que es la última El último anime Que me gustó mucho Eh... Paprika y... Perfect Blue Era la otra Bueno Esas fueron Fantásticas Cada una en su estilo Y esta también lo fue Eh... Pero por eso Completa mucho más manual Mucho más artesanal Que aquellas Que son más de Por lo que yo vi Más de... Computarizadas Si me permitís el término Eh... Y me pareció Este estilo Del que hablo Me pareció muy al servicio De que el peso De la película Pase siempre Por donde tenía que pasar Que era Quizás por el guión Me pareció poderosísimo Para haber sido hecho En el 88 Como decías vos Como decía yo Eh... Muy bien hecho Me pareció Un gran trabajo Y me encantó La forma de la imagen Y no recuerdo Para marcar algo negativo Si crees Eh... Me quedó la sensación De que no hubo Genialidades Por ejemplo Lo que yo hablaba De los juegos de perspectiva Que si recuerdo En Paprika Cuando un tipo Atraviesa un espejo Y lo vemos Del otro lado Salir del espejo Y es realmente Una persona saliendo De un espejo O sea Eh... Trastabillando y cayendo Porque el espejo Estaba alto A mi ese detalle Me fascinó Este... Y bueno Acá me parece Que no hubo Esas genialidades De nuevo Quizás para que el peso Pase por otro lado Cosa con la que estoy Completamente de acuerdo Pero siempre es lindo Tener Una especie de frutilla Del postre Si me lo permitís Paso a los efectos De sonido Me gustaron Me parecieron Los mínimos y necesarios En línea con lo anterior No exageraron Ni pusieron detalles Eh... Donde no los necesitábamos Este... Sino que se limitaron A recrear Todo lo que les pareció Interesante Que produzca sonido Eh... Eh... Y eso además En medio de una guerra Con bombardeos Corridas Llantos Desesperación Me pareció Una decisión Eh... Excelente Muy seria Eh... Y de nuevo Acorde al estilo De dibujo Que seleccionaron antes Y ya lo hablaré En actuaciones Quizás Para marcar algo negativo Los llantos De la nenita Setsuko En algún momento A mí Me irritaron los oídos Porque eran muy agudos Porque eran muy agudos Muy chillones Y sobre todo Largos Y repetitivos Porque obviamente En una película como esta La nena estaba todo el tiempo llorando Pero por la historia Este... Este llanto Que yo marco Como negativo Eh... No solo que lo entendía Sino que me permitía Ponerme la piel de Seita Porque él O sea Me irritaba yo Y él La tenía aupa Llorándole en el oído Y aparte Él tenía hambre Él estaba sucio Él perdió a la madre Spoiler alert Este... Muchas cosas más Que le estaban pasando Y además Esa nena estaba insoportable Llorándole en el oído Entonces Este... Por un lado me irritaba Pero también me permitía Quizás Eh... O no el llanto Pero sí marca Lo que yo El nivel de empatía Que sentía yo Con el personaje de Seita Así que Lo marco como algo negativo Pero que acarreaba Algo positivo Y por último La música Yo sí recuerdo En realidad Escribí Que hay una canción Muy puntual De esas que yo digo Lance tristes en esta parte Y sin embargo Me gustó Porque era una melodía Muy linda Con una pianola Un toque tétrica Y un acompañamiento Lento Y muy lamentable Entonces Si bien odio Que me direccionen Así mi humor Este... Me parece que hicieron Una cosa muy seria Si querés Muy prolija Este... Eh... Y hacía juego Esta cancioncita que digo Con las escenas Donde la ponían Que fueron pocas Fueron bastante a cuenta gotas Así que Yo estoy muy a favor De lo que hicieron Con la música Y con la cinematografía En general Pasamos a actuaciones Muy bien Eh... Que para mi parecer Siempre es una... Un segmento En el que nos encontramos Con problemas En las películas de animación Porque bueno Nos... Lo es Nos deja un poco Desalineados Eh... Yo creo De nuevo O sea Que todas las escenas Se llevaron con mucha calidad O sea Con mucha sensibilidad Y no creo que haya habido Ningún elemento Digamos Que termine siendo caricaturesco De como representan A los personajes Más allá de lo que vos por ahí Puedas pensar o no De como te llevas con Eh... Las entonaciones De... Que suelen utilizar Eh... Los actores japoneses Y demás ¿No? O sea Claramente es un tono Muy diferente al que vos Acostumbras O disfrutas Eh... Pero bueno En mi caso No hubo No hubo problemas No hubo nada Del otro mundo Que me haga decir Esto está mal Disfruté mucho La relación entre ambos hermanos Y los tonos Los espacios en los que se hablaban Y demás Este... ¿Vos seguís sin dibujar? No, yo estoy dibujando Uy... No lo estoy captando O el OBS No lo está captando Ok Sí, pero bueno Parece que Si bien no me saca Sí, ahora lo capté Pero si bien no me saca de... No deja de grabar Sí congela la pantalla Pues dale vos Como te decía Me parece que Constantemente se entendía La relación que tenían Entre los dos hermanos Y los tonos realmente Eran cálidos Así que digamos Era lindo verlos en escena Y cómo se relacionaban entre sí Y también Los dolores que me parecía Que estaban muy bien expresados De la hermana O sea, me parece que Las emociones en todo momento Estuvieron a flor de piel Estuvieron muy bien expresadas En tanto el aspecto De la animación Como los actores de voz Así que Para mí fue un éxito En ese sentido Bien, sí Voy a estar bastante de acuerdo En cuanto a actuación Voy a mencionar El carácter de los dibujos El estilo Seguramente haya un nombre puntual Para esto Pero no lo conozco La forma de dibujar Me encantó Porque no fue Ni apuntado a lo realista Como hemos visto Dibujos Que si bien Obviamente se nota Que son dibujos Están hechos Para parecer reales Pero tampoco fue apuntado A lo caricaturesco Esto de eliminar todo rasgo Y que la cabeza Se convierta en un círculo gigante Que permite Me explicaste alguna vez Permite que gesticulen mucho más O que las gesticulaciones Sea mucho más graciosas Pero bueno Se pierde todo lo que es Seriedad y oscuridad En este caso Quedó en el medio Y creo que generalmente Se logró esta empatía De la que te hablaba hoy Así que no me voy a quejar Me gustó mucho lo que quedó Como solemos mencionar Al ser en japonés El idioma Yo no sé Si algún actor De doblaje Sobreactuaba O era poco Genuino Poco natural No tengo manera De saberlo Pero parece que estuvieron Fenomenales Porque la historia Era hiper fuerte Hiper exigente Muy profunda Y sentí Que se metieron A fondo En ella Que la encarnaron Y la reprodujeron De una manera cariñosa Si querés Es algo que yo suelo marcar Sobre todo en el protagonista Principal Pero también en los pequeños Protagonistas secundarios Con todas sus miserias Creo que estuvieron bien Bien marcados Así que estoy Totalmente a favor De lo que hicieron También en este sentido Pasamos al guión Muy bien Muy bien El guión Me pareció Muy interesante Un poco leí Sobre el libro En el que está basado El autor Por ahí quería Entender un poco más Y leí Que Digamos Él defendía la historia Si bien es una persona Antibélica No defiende Esta historia Como un ejemplo De una historia Antibélica Sino Digamos Un pedido de ayuda Hacia la gente Que queda desamparada En los Exacto En los tipos de guerra Y bueno Sí Claramente estoy Totalmente de acuerdo Con esta visión Que tiene Obviamente El autor De su propia historia Porque me parece Que esta película Comunica de una manera Muy dolorosa Que pasa Cuando la gente Que se lleva Bueno Se deja llevar Por sus peores instintos Solamente por preocuparse Por lo mismo En situaciones Muy difícil Pero nada de esto Es algo sencillo Igual Permitime Perdón Perdón que te corte Permitime Contradecir al escritor De esta novela Pero sí Hubo un marcado tinte Antibélico Más allá de que Puede ser Te acompaño En que la clave Pasa por Por el pedido Desesperado De ayuda Para esta gente Que queda tirada Este Sí es un Tiene un marcado Tono antibélico Sí, sí El tema es que Es una situación de guerra Y no es una situación Bonita O sea Tampoco es Probélico Pero lo que está Intentando marcar No es Con qué Con qué facilidad En ciertos momentos Algunas personas Se olvidan Del componente humano Del prójimo Y se cierran Con su propia Supervivencia Que no está mal Tampoco Pero Llega a Cometer Muchas veces Básicamente Atrocidades Involuntarias ¿No? Comenzar un dolor Increíble A A la gente Que nos rodea Y bueno Me parece que Ese es Claramente Sería El foco De la Película La historia ¿No? Comienza De una manera Casi directa O sea Estamos viendo Una Una familia En la cual Rápidamente Nos enteramos De que El padre De la familia Forma parte De Las fuerzas navales Japonesas El ejército Particularmente Navales Sí Bueno Dale Continúa No se ve que querías Tanta especificidad Y bueno Sí Lo estaba describiendo Con tanta especificidad Así que sí Este Y bueno Tenemos A nuestro protagonista A su hermana Y a la madre La cual Bueno Están preparándose Para refugiarse Porque hay ataques aéreos O se están preparando Para los ataques aéreos De las Las fuerzas De los aliados Y bueno En cuestión De minutos Te diría Ya de repente Empieza la destrucción Las naves Empiezan a sobrevolar Este pequeño pueblito Y todo empieza a quemarse La gente Corre por sus vidas Nuestros protagonistas También tienen que escapar Cuando todo se empieza A prender fuego Y rápidamente Pierten a la madre Y bueno Empiezan su viaje Muy difícil En busca de ayuda Y yo creo que lo Que lo que tiene De excelente este guión Es que claramente Nos muestra Constantemente Una situación de destrucción De mucho dolor Por todas las personas Que se van cruzando Porque empezamos a ver Que por ejemplo Los pueblos están desabastecidos Vemos los esfuerzos Que hay de los médicos Por trabajar Y rescatar a las personas Los hospitales No tienen insumos Lo que eran antes Ibeades Los niños Lo recuerdan Se lo ven La recuerdan Con mucho candor Pero Esos paisajes Que conocían De repente Quedan destrozados Arrasados por completo Y todo lo que Antes era Un módico de estabilidad Para ellas Esta persona adulta Que las acompañaba Ya no forma parte De sus vidas Al principio La madre Está desaparecida Y después La encuentran En un hospital Al punto Que está Completamente quemada Y nada Me resulta Tremendo Estas imágenes De dolor Y de la gente De la guerra Que muchas veces También lo vemos Lo vemos En la vida actual Cuando vemos Imágenes De un bombardeo Que alcanzó Una escuela Alcanzó Un hospital Lo que sea Y estas atrocidades Se siguen cometiendo Estas barbaridades En las que Constantemente En pos de La guerra Que beneficia A unos pocos Sufren constantemente Las vidas civiles Y vemos Cómo se destruyen Las familias Como en este caso Y creo que es increíble El dolor Que comunican Todas estas imágenes Y León A medida que vamos Viendo el esfuerzo De estos dos hermanos Y creo que no he visto Otras películas De guerra Como estas Creo que no hay Inclusive cuando Vemos películas Que hablan De temas Muy difíciles Como por ejemplo La catástrofe De Opal Que también Hay una cantidad De muertos Increíbles Hay mucho sufrimiento Bueno Es una película Con una temática Muy difícil Si bien no La cinematografía Tiene sus problemas Inclusive el guión Lo que fuese Este Esta película Para mi Para mi parecer En la conjunción De Los relatos El largo camino Que sufren Estos niños O adolescentes y niñas Para intentar Sobrevivir ¿No? Un mundo Que no tiene espacio Para ellos Que no los reconoce Un mundo En el que no hay comida No hay quien los quiera Ni siquiera Sus familiares lejanos Se pueden dar el gusto Y los ven como una carga El gusto de rescatarlos Los ven como una carga Lo único que piensan Es que Lo que hacen Es consumir arroz No Y todo este análisis Que hacen de ellos Le dicen Bueno ¿Por qué no te pones las pilas Hacer algo? ¿No te parece una deshonra Venir acá Y lo único que haces Es consumir nuestro arroz ¿No? Sin ponerse en un poco De compasión En un estado de compasión De empatía Con ellos Y es Es súper doloroso Y a la vez No es sólo Lo que ellos están viendo Sino que claramente Entendemos Todo el sufrimiento A su alrededor Lo difícil que es Y bueno Son las que son cruentas La escena de la madre Es terrible Cuando vemos realmente El estado de la madre Que sufrió Que armaduras De cuerpo completo ¿No? Es una Por eso digo Me parece que es una película Muy fuerte Sin ser Gráficamente shockeante ¿No? Me parece que Todo está acá En esta película Todo es Una visión Tranquila De cosas que son Muy difíciles De absorber Y Y me dio mucho gusto Haberla visto Esta película Me dio gusto Como lo desarrollaron Y Definitivamente No es una película Con un final feliz De este muchacho Pierde a su hermana Ella estaba Por enfermedades ¿No? Y desnutrición Enfermedades Exacto Enfermedades relacionadas Con la malnutrición Pero ella ya tenía Por ahí Algunas enfermedades No estaba del todo bien Si bien tenía Es una enfermedad De la piel Me imagino Sí Eso que tenía Tenía manchas En la piel Sí, sí Pero no previos A la guerra Digo yo No, no Sí, previo a la guerra Ah, bueno Listo Que ese detalle Se me escapó Este Nada O sea Para mí Está todo retratado Y desarrollado De una manera En la que Lo llegás a conocer Entendés Todos sus dolores Las cosas que quieren Cómo de repente No tienen que vivir En este mundo Que no comprenden En el que la nena Está constantemente En la búsqueda O quiere O quiere Saber cuándo Van a poder Haber a su padre Y no es que Son una familia Entre comillas Pobre No, o sea El padre trabaja Pero la realidad De la guerra Es que ellos No, están perdidos Sin contacto No tienen en quién En quién apoyarse Y bueno Es Muy doloroso todo Este Me gustó mucho El desarrollo De nuevo Como digo Se hace de una manera Tranquila Simplemente Vamos viendo Que se van acumulando Cada vez más Las dificultades Y Este Al punto Que la nena No tiene de comer Y muere por eso Y lo primero Que vemos De su hermano Es que ya sabemos Que él está solo En una estación De tren Y lo tomó Como un Como un vagabundo Lo ven como un vagabundo Está ahí tirado Y nadie Digamos Seguía Ni siquiera Intentar darle algo De comer Peor aún Nos muestra Esos típicos comentarios De a dónde vamos A ir a parar Con esta gente Porque además No era el único Exacto Estaba lleno de gente Que cada uno Tenía sus historias Conocemos una Eso a mí me gustó Muchísimo Ese peso De que había muchos más Como él y cada uno Con su historia Tal cual ¿Sigo yo? Bueno, sí Muy bien El guión A mí me pareció muy bueno Como venimos adelantando Me pareció interesante Me pareció hiper crudo Doloroso Y muy necesario Esto que yo a veces Menciono Como me gusta remarcar El guión abordó guerra Desde el ángulo Que más me gusta a mí O el único ángulo Que me gusta Cuando hablamos de la guerra Que es Lo antiguera Lo antibélico Porque hubiera sido muy fácil Volcarse Y debe haber muchas Historias así Al bando japonés Al orgullo japonés A la mitología Del guerrero A la barbaridad De las bombas Y los bombardeos De los enemigos Japón tiene mucho De orgullo De la cultura propia Y bueno Acá no hubo nada De eso Ya voy a hablar De a dónde pusieron La cultura En todo esto Pero acá Lo que hicieron Es antiguerra Son niños japoneses Como pudieron haber sido Niñas De cualquier otro país Que formó parte De alguna guerra En la historia Eso a mí me encantó Me pareció que nunca pasó Por ese lado Por el lado del orgullo Más allá de la mansión Del nene a su padre Varias veces Cuando habla de que El padre sí estaba En el ejército Pero es más Para que nosotros veamos La perspectiva del nene Y su orgullo roto Que para hablar Del orgullo japonés ¿No? No sé si ¿Se entiende? Sí Y bueno Después también está El llanto Cuando se entera De la rendición de Japón Como que el nene No quería rendirse ¿Entendés? El nene quería seguir En guerra y ganarla Pero por eso Yo hablo de La cabeza La El drama personal Que estaba Me encantó eso Que hiciste De mover al dibujo El drama personal Del chico Mucho más De que De pensar yo Que a donde quería llegar El guión Era que El pueblo japonés Hubiera preferido Seguir en guerra Acá hubo un nene O un nene no Bueno Un adolescente Que por lo que entendía Le devastaba la cabeza Pensar que El heroico Japón Se rendía Y eso a mí Me gustó mucho Verlo a través de sus ojos Este Como digo No había buenos y malos Sino que Era gente en guerra Y eso a mí siempre me gusta Y me encantó esto De empezar con la gente Viendo a este chico tirado O a estos varios tipos Tirados en el piso Con la mirada perdida Y el comentario automático Esto de Esto se está llenando de vagos Donde vamos a terminar Con gente tan así Que se yo Etcétera Etcétera Porque eso sucede Todo el tiempo Y todos conocemos gente Que ve a alguien pidiendo No sé qué pasó ahí Pero no lo hagas Este Todos conocemos gente Que cuando ve a alguien Mendigando Pidiendo Lo primero que hace Es un comentario De este estilo Y bueno Me pareció poderosísimo Porque acá conocimos La historia De solo uno De todos esos tipos Que están tirados en la calle Y fue durísima Y empezó con toda la belleza Y la inocencia De unos nenes Jugando en su casa Este Eso hace que La empatía sea inmediata Ese nene Fuimos todos nosotros Jugando Riendonos Inconscientes De todo lo que había alrededor También justo nosotros También tuvimos nuestra adolescencia En medio de una crisis Pero por suerte No nos estaban bombardeando Este Bueno De nuevo Inconscientes De todo lo que estaba pasando Alrededor de nosotros Inmersos en nuestro contexto Soñando con ser soldados Este Soñando ganar la guerra Pensando en su padre Dando la pelea Y la vida por la patria Y todo este discurso Que seguramente Me tenían en la cabeza Claro Vuelvo Estos nenes idílicos Ya saben que hacer Incluso la nenita Que tendría dos años Tres años Ya sabían que hacer En caso de bombardeos Eso también te demuestra Que los bombardeos Vendrían a ser Moneda corriente En sus rutinas O al menos Que tienen alguna especie De ¿Cómo se llama cuando? Bueno Que su educación Pasaba también Por prepararse Para los bombardeos Y esto También te marca un poco La cabecita De estos chicos Como se va formando El miedo constante Incluso se separan De la madre Que va primero al refugio Mientras ellos Se quedan haciendo Alguna cosa de la casa O incluso jugando Pero bueno Eso para hablar De lo metida Que estaba en su rutina Este miedo Este tipo de vida Entonces esto también Me pareció muy poderoso Y estuvo Marcado a lo largo De toda la película La inocencia La fantasía El juego El disfrute En el medio De un contexto Totalmente horrible Donde acabas De perder a tu mamá No tenés Literalmente No tenés que comer No tenés donde dormir Ni que vestir Y aún así Tenés el ánimo suficiente Como para jugar Y fantasear O mejor aún El protagonista Seita Aún así Es capaz De dejar Todo este sufrimiento Para seguirle La corriente A su hermana Porque él Ya ni siquiera Tenía la fantasía Innata de un niño Lo único que tenía Era amor Por su hermanita Y empuje Y coraje Para bancarla Mientras le faltaba Todo Bancarla Y seguirle la corriente Sigo No pude evitar Sentirme un privilegiado Total Todo el tiempo Comparaba La cantidad de cosas Que le pasaron Aceita Con lo que Y a millones de pibes Por supuesto Aceita Es un ejemplo más Y bueno Obviamente comparándola Con mi vida Es increíble la diferencia Y lo privilegiado Que soy yo Y lo injusto Que me parece Porque los mismos privilegiados Como yo Somos los que después Pateamos en el piso A este chico Y pensamos Que hace este borracho Acá tirado O peor Porque sabemos Que también Que también Los prenden fuego Los cagan a trompadas Los expulsan Los meten en cana Etcétera Etcétera Y por último Voy a comentar Un par de detalles Que me gustaron muchísimo E iban en la misma línea De todo esto Un día los hermanos En lugar de cenar Con la típica postura Que uno ve De los actores O los dibujos japoneses Bien derechitos Bien arrodilladitos O no sé Bien derechitos La nenita Le dice a su hermano Que se está torciendo Que se está encorvando Y el hermano le dice Que no importa Que pueden comer De cualquier manera Entonces Después al poco tiempo La nenita Se va a dormir Sin lavarse los dientes Y el hermano Le vuelve a hacer lo mismo Que por una noche Que no se lave los dientes No pasa nada Y creo que de alguna manera Esto marca un poco La pérdida de los modales De las costumbres Y de los modos Tan arraigados De los niños Sobre todo Permitirme el racismo Sobre todo en Japón Que uno los ve Totalmente Con modales ¿No? Por lo menos yo Si me das Si me das a pensar ¿Quién es más probable Que se acueste Sin lavarse los dientes Un japonés O un argentino Yo pienso Que es menos probable Que un japonés lo haga No te arrastro a vos Conmigo En este pensamiento Ok Me está costando Mucho ir al grano Pero bueno Cómo lo cultural Se va perdiendo O desvirtuando Por el peso De semejante coyuntura Y lo último Que quiero marcar En este clima constante De todos contra todos Donde ni tu tía Te da arroz gratuito Este No sobra nada Para nadie Y eso nos obliga A forrearnos Entre todos nosotros Ese clima Para un par de nenitos Que no tenían Literalmente nada Es increíble Porque se hizo un contraste Que a mí me pareció maravilloso Permitido Como me gusta marcar a mí Por la total ausencia De un estado O de un ente Que te asegure Cierto piso Para que a partir de ahí Puedas moverte Y crecer Según tus posibilidades Y tus gustos Pero Yo entiendo Que en medio de una guerra El estado Va a estar en cualquiera Este Justamente Por estar en medio De una guerra Pero no sirve Para transpolarlo Y ver lo duro Que es cuando el estado No cumple su función social Y como empuja A la gente A salirse De sus parámetros De los normales Y forrearse entre ellos Por un puñado de arroz Como pasó acá Dale voz con algún puntaje Muy bien Puntaje No lo venía considerando Pero te voy a decir Que para mí El puntaje Fue un 8.5 Me parece Una excelente película Con mucha calidad Que por todos lados Quedó gordo Simplemente Nada Me parece que es Una gran película Tiene buenos momentos También en cuanto Lo visual Y demás Pero por ahí Le falta eso Que vos decías Digamos Del disparo De excelencia De alguna cosa En particular Un destello de calidad Sin significar Que no haya calidad Ahí en el medio Pero bueno Nada Simplemente Un detalle Bien Estoy totalmente de acuerdo Yo quiero marcar Mi puntaje Es un 8.4 Pero primero Por alguna razón Yo le había puesto Un 7.5 Y después Cuando me puse A releer esto Para decirlo en el video Y no trabarme tanto Vi ese puntaje Y el recuerdo Que me quedó De la película Era mucho más alto Que un 7.5 Y decidí subirlo A 8.4 Pero bueno Eso que muchas veces Las películas Cuando pasa el tiempo Y nos alejamos un poco De haberla visto Recientemente Nos quedan grabadas De una manera Que hace que el puntaje Que le dimos En su momento Fluctúe Y eso es lo que le pasó A mí Que le subí Un ticket Un puntaje Bastante alto De parte de los dos Y mientras En esta nueva sección Que tenemos Que se llama Próximas hazañas Te cuento Que vamos a tener La película Mirta De Liniers A Estambul Después vamos a tener Una película seleccionada Por vos Que ya la tenés No No, no Ok Gracias Hay algunas tentativas Pero ya se acercan Si crees que puedo decir Que probablemente Una de esas películas Sea O Gaia Una película De pseudo terror También similar A algo que vimos El año pasado La película Indivert No hago conmigo A esto Por ir El terror ecológico Por así decirle De la naturaleza O si no También una película Que se llama Probablemente también Sea Si no Titane Es una película De una directora francesa Que ya hizo una película Llamada Raw O Grave Por su nombre En francés Y que a mi me gustó mucho El terror también Me gustan mucho Sus producciones Así que Están ahí Bueno Y También vamos a tener Hablo de El lunes que viene No sé cuándo va a salir Este video Y no sé cuándo va a salir El de lunes que viene Pero próximamente Vamos a tener Un libro que se llama La ciudad Y la ciudad De China Mieville ¿Era? Exacto Bien Así que Esas son las próximas hazañas Bueno Esto ha sido todo por hoy Si les gustó Les pedimos que nos ayuden Comentando Si están de acuerdo Con lo que dijimos o no O proponiendo pelis Libros o discos Para que revisemos más adelante Y muchas gracias Por haber llegado hasta acá Les mandamos Un fuerte abrazo